Hoy, en Rastos de Mentiras ¿Esa mujer tiene pruebas de que yo soy hermana de Nicole? ¿De que tengo derecho a su herencia? Prefiero que ella te diga todo ¡Natasha! ¡Cómo eres bonita! ¿Tú quién eres? Yo soy tu madre Es mucho más fácil si nosotros, si intentamos asumir de una vez nuestra relación ¿Pero qué estás proponiendo? ¿Que me quede contigo y le diga chao a Nico? ¡Sí! Hoy a las 9 y 20 por ATV ¡Gracias!